Bienvenidos a Cases Deportes y bienvenidos al episodio número 45 con el modo carrera, mi luchador, mi modo carrera, mi carrera, Carlos, así no sé, a veces solo mi carrera con Chris Kevel, WWE 2K16, en el episodio pasado les preguntaba qué técnica deberíamos comprar con los bici que tenemos ahí vemos los que ya hemos comprado a lo largo de esta carrera, a lo largo de estos 45 episodios y creo que el que más vi, el que más se repetía en esta ocasión ya sabemos que va a seguir avanzando la carrera y compraremos otro, será Inversión con Pin y dije, bueno, Inversión con Pin es algo importante que nos podría ayudar en distintos combates y me alegra que haya sido de las más votadas, así que le añadimos Inversión con Pin a Chris Kevel nos vamos a enfrentar tres veces, se los voy adelantando tres veces a Vince Young a Darren Young y a Titus O'Neil, vemos que aquí antes del combate nos reciben Ataca Mataraca, como diría Carlos Cabrera, así de Carlos Cabrera, verdad, esa de Ataca Mataraca así nos reciben Titus O'Neil y Darren Young, Titus O'Neil que hace poco anunció, hace poco hablaba de él que se retiraría muy pronto de la WWE, bueno, siempre es triste escuchar cosas como esa, ¿no? el tipo es carismático, hay que admitirlo, creo que le podría ir muy bien de actor aunque me recuerda mucho a Terry Crews, si saben quién es Terry Crews, ¿no? o sea, me recuerda en algo a él, no sé por qué, y no, no, no es porque es negro no vayan a pensar mal, pero bueno, nos vamos yendo al combate este que es un episodio crucial en la serie, necesito que se quede en todo el episodio porque les tengo que comentar, tenemos que nuevamente abrir el espacio para argumentar porque en este episodio suceden cosas muy importantes hablando de cosas importantes, al que le tunden es a Chris Cabell que de por sí ya están debilitados contra un Titus O'Neil y Darren Young que prácticamente están como recién nacidos, ¿no? o sea, no tienen nada de daño y a Chris Cabell y a Seth Rollins, a los que le están tundiendo previo a su combate en Tables, Ladders and Chairs que les voy a adelantar, les voy a adelantar que es en el pay-per-view Tables, Ladders and Chairs, pero no es un combate ni de mesas, ni de sillas, ni escaleras o sea, es un combate normal para terminar la rivalidad aquí, le toca a Titus O'Neil recibir los puñetazos que es la forma más rápida de llegar a tu movimiento personal que no me agrada mucho, que o sea, puedes hacer ese movimiento y ya llegas a tu movimiento personal pero bueno, así está en el juego, no me voy a poner a argumentar con el juego pero sí lo vamos a intentar aprovechar como aprovechamos este tremendo lazo al cuello de Titus O'Neil y lo cubrimos para el toque de espaldas el toque ni siquiera llega a uno, ya como a uno y medio vemos ahora la patada que recibe Titus O'Neil también por cierto, en este episodio les tengo que comentar muchas cosas va a haber el miércoles WWE 2K16 el modo carrera con la determinación que tomemos en este mismo episodio van a decir Carlos, pero en el calendario que aparece en la descripción del video dice modo carrera Henry Valdés sí, yo lo sé, estoy completamente consciente de eso pero eso va a ser hasta la siguiente semana en abril va a debutar el nuevo modo carrera con Henry Valdés y nosotros haremos WWE el día miércoles seguramente el martes o ayer digo, no, hoy lo estoy grabando un domingo el martes van a haber UFC y el jueves NBA 2K16 vemos aquí el toque de espaldas de Seth Rollins pero no lo ven si después de que aplicó su Curve Stump que ya sabemos que está prohibido y nosotros por decisión prácticamente unánime de todos los seguidores es nuestro segundo remate el que lo tenemos guardado para ocasiones especiales como así estoy guardando la nueva entrada para una ocasión especial y esa ocasión especial podría ser más pronto lo que ustedes creen y de verdad es algo que yo estoy pensándolo muchísimo muchísimo y claro, ustedes son los que definen al final de cuentas lo que sucede y no sucede en Cases Deportes y por eso lo tengo que hablar con ustedes aquí vean como estaba el árbitro como estaba el árbitro contando no podía ingresar para detener el toque de espaldas y perdemos contra Titus O'Neill y Darren Young quienes después del combate le siguen tundiendo a Chris Cavill y por qué Chris Cavill si yo estaba parado ni siquiera estaba ¿cómo demonios llegó ahí Chris Cavill? alguien que me explique cómo llegó ahí si estaba parado bien se pudo haber ido hasta corriendo pudo haber escapado pero por alguna extraña razón por alguna fuerza sobrenatural aparece en el suelo siendo golpeado por Darren Young pues bueno es lo que hay es lo que hay como dirían y ahora en SmackDown otro combate que esto esto yo creo que les voy a hacer sinceramente y ustedes saben que nunca les he mentido nunca les mentiré y siempre soy directo con ustedes porque al final de cuentas ustedes son los que ven las series ustedes bueno yo también las veo porque no subo nada que a mí no me gustaría ver pero también cuando algo no me gusta lo digo en mis series en otras series en otros canales en otras cosas y no me ha gustado en este camino por el título en parejas la cantidad de veces que te enfrentas a la pareja con la que estás en una rivalidad de verdad son muchísimas muchísimas veces y avanzas muy lento de verdad avanzas muy lento y por ahí va a ir la decisión que tenemos que tomar algunos de ustedes ya lo podrían estar pensando a lo mejor algunos de ustedes dicen bueno si ya sabemos que aquí van o a perder o a ganar en SmackDown mejor me brinco a Tabletters and Cheers y a ver qué es lo que nos tiene que comentar Carlos hagan lo que ustedes quieran al final de cuentas saben que este es su canal y yo los entiendo completamente y pues hasta les pongo por favor Carlos habla bien a ver uno, dos, tres listo vamos a hablar bien les pongo la opción que siempre va a haber opciones en Cas Deportes es algo que a mí me gusta mucho que deberían tener los videojuegos siempre que tengas las opciones de hacer algo o no hacerlo no que te lo impongan y yo por eso en Cas Deportes nunca voy a imponerles nada porque si no qué aburrido yo me desuscribiría de un canal cancelaría mi suscripción para no inventar palabras como idiota de que oye este tipo no me está haciendo caso mejor me voy en lugar de darle dislikes o causar odio mejor simplemente no me gusta el contenido me voy es una recomendación que pueden tomar para otros canales y al contrario cuando es un canal que está haciendo su esfuerzo está haciendo es consistente se ve que le gusta yo hago lo imposible por apoyarlo es de recomendarlo con mis amigos a verlo obviamente porque me gusta a ver los videos completos a no tener adblock todas esas cosas no siempre se puede ayudar y bueno tenía que hablar de todo eso este es como un episodio de transición hasta al menos hasta el combate tables, sliders and chairs y porque yo leo todos sus comentarios leales youtuberos siempre lo he dicho siempre siempre los leo si no los leo en mi computadora los leo en mi celular intento responderlos o en mi computadora o en mi celular y sé que algunos de ustedes han dicho lo mismo que yo que ha sido un proceso lento ya lo había comentado en episodios pasados que deberíamos hacer donde hacía como pues la predicción que por ahí de Royal Rumble estaríamos luchando por los títulos en pareja pero puede que esa predicción no se cumpla y ya es un adelanto muy claro de lo que se viene al final de este video que tengo que comentar que ha estado rondando mi mente por eso solo he subido un video de WWE porque no quería avanzar nada más y ahora si el miércoles ya sabiendo que es lo que ustedes quieren hasta yo creo que voy a pensar en ponerlo a Paul aquí en YouTube los Paul de YouTube que bueno son que bueno que los añadieron creo que lo voy a hacer a manera de Paul porque si tengo que saber la opinión de la mayoría y sobre todo porque hemos avanzado muchísimo y puede ser que mucho de ese avance haya sido para nadie y eso no me gustaría nada bueno ahora creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir hasta el anuncio hasta el aviso hasta pedirles su ayuda como siempre les pido su ayuda y les agradezco que siempre estén dispuestos a apoyarme con lo que sea ofreciendo su ayuda ofreciéndola y dándola muchos me han apoyado por ejemplo yéndome a seguir a Google Plus que es algo que necesito necesitamos llegar a mil seguidores en Google Plus muchas gracias a todos los que se han ido a suscribir si no lo has hecho pues bueno no es suscribir es seguirme en Google Plus y aunque no utilices esa red social con que le des seguirme me ayudarías muchísimo lo dije en un video eso podría ser que me den la cuenta verificada en YouTube que eso creo que me ayudaría pero demasiado demasiado a crecer en cuanto a suscriptores en visitas que obviamente siempre es un objetivo secundario lo voy a hacer como objetivo porque tampoco soy de los que van a decir que no no me importa no claro que me importa que haya más personas que disfruten el contenido que eso es lo importante al final de cuentas que haya personas que disfruten el contenido no a mí eso sí no me interesa tener no sé digamos pues bueno no me interesa tener 53 mil suscriptores si solo lo vieran 100 personas eso es a lo que quiero decir porque pues bueno entonces ¿qué estás haciendo? ¿cómo es que conseguiste esos suscriptores? ha sido un episodio muy honesto nos hemos sincerado y creo que eso siempre es algo muy sano y espero que estén disfrutando de esta forma de pensar de esta forma que les estoy compartiendo que es importante en esta serie en todas las series de casa deportes en el canal y con otros youtubers que tú sigas de verdad es algo que te puede servir que me sirve muchísimo a mí y que puedo leer su opinión y bueno yo creo que ya ha sido todo vamos a hablar ya de lleno en el gameplay porque vemos que es un combate de 5 estrellas también de lo largo y tedioso que pueden ser los combates en parejas que aplicas una o dos veces tu remate pero el compañero interviene y tienes que seguir el combate porque si aplicaste tu remate y sigues luchando te va a costar mucho volver a ganarle a pesar de que hayas aplicado tu remate de repente es algo así medio ilógico vemos aquí que ahora Seth Rollins es el que decide no apoyarme vean que demonios Seth perdemos dos veces contra ay vamos a tables ladders and chairs the WWE Universe asked for this matchup they've seen the back and forth over the weeks they get the matchup they wanted tonight at the pay-per-view we'll be right back ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que aquí terminamos la rivalidad, esperando avanzar en la clasificación por los títulos en pareja. Estamos en la posición 4, ellos están en la 2 o 3, si no me equivoco. Y por ahí va el anuncio del final del video. Nos metemos de lleno al combate como Chris Cable atacando con una combinación de golpes. Primero los puñetazos para después acertar con una tremenda patada que no es como en el rostro. De repente no le llega al rostro, pero bueno, sabemos que Chris Cable de repente le ha ido un poco mal en ese sentido porque ha cambiado algo su estilo. Él llegó del circuito independiente como una persona mucho más voladora, pero aquí ha desarrollado mucho el aspecto físico y se ha convertido más como en un Strong Style poderoso con mucha agilidad. Es como el estilo perfecto que está buscando la WWE actualmente. Hoy vemos aquí hablando de poder, cómo saca a Titus O'Neil y luego al que le va a tocar es a Darren Young, los dos fuera del ring y así lo celebra el rostro de la maldad diciendo hoy vengo con sed de sangre, de dolor, de furia. Y vemos otra vez la combinación, pero Titus O'Neil detiene la segunda patada en realidad y ahora invierte Chris Cable otra vez, viene la combinación, la patada, el puñetazo está en las cuerdas. Aquí puede haber algún movimiento, pero simplemente lo estudia Chris Cable. Bueno, vamos a decir lo que lo estudia, ¿no? Aquí el Fireman Carey, aquí como todo un bombero, Fireman. ¿Entendieron? Pues eso es, ¿no? En realidad. Bueno, sí. Sigamos con el combate. Titus O'Neil con tremendo codazo al estómago de Chris Cable, que también, por cierto, en algún momento de esta carrera y con UFC vamos a ver cómo conectamos las historias porque sabemos que Chris Cable dejó su casa para irse a viajar por el mundo y a desarrollar su estilo de lucha libre, a desarrollar su repertorio luchístico y hace años que no tiene contactos con Edward Cable. Tal vez hasta está avergonzado con él por todo lo que hizo en su infancia. Si no conocen la serie de la UFC 2, los invito a que la vean. De seguro en este momento está apareciendo una... Se llaman etiquetas en YouTube para que vean y vean ese primer episodio si aún no lo has visto. Espero que te guste. Es UFC. A mí me encantan las artes marciales mixtas de la UFC. Vean a Thor cuando puedo verla. Esa es que la pasan por Fox Sports. Eso ayuda muchísimo más. Y ahí está la serie. Estamos subiendo UFC, WWE, NBA, FIFA. Me encanta. En casa se hace. Lo tengo algo abandonado. Yo lo sé, pero muy pronto quiero introducir nuevo contenido. Además de gameplay. Estaba pensando en hacer unos tops porque tengo muchísimas ganas de hacer tops. de muchas cosas. Desde películas, de actores, de anime, de muchas cosas. He pensado de música porque ese es mi canal personal. Y también quería dar como ese anuncio aprovechando que este ha sido un episodio de anuncios. Pero volvemos de lleno. Nos ponemos el chip del gameplay. No, mejor no lo ponemos porque vean lo que le está sucediendo a Chris Cable. Como si fuera de veras un perrito indefenso con Titus Unil. Con el gran perro. Parece más con foca cuando hace eso. Y ahora al que le están tundiendo fuerte y duro es a Seth Rollins. Nuestro compañero, nuestro miembro de la autoridad, nuestro jefe prácticamente. Porque él es el futuro indiscutido de la WWE. Pero vean aquí que bien lo revierten cuando Titus Unil se dispone a seguir atacando. Y ahora Chris Cable le dice yo quiero seguir en el combate. Yo quiero seguir castigando a Titus por las dos derrotas que nos ocasionaron aquí. Un pequeño botch. No importa. Qué divertidos son los botch en este juego. Porque en teoría sí son botch en toda la expresión de la palabra. Pero son errores del juego. Eso le añade mucho realismo. O sea, estos errores le añaden muchísimo realismo. Me agradan mucho también. Muy pronto voy a hacer un video de mi lista de deseos para el WWE 2K17. Para el NBA 2K17. Para FIFA 17. ¿Cuántos 17? ¿No? Para el UFC no creo. Porque ese va a salir seguramente dentro de dos años. Y creo que está muy bien. Solo ha habido unos detallitos que yo cambiaría. Que yo añadiría. Pero estos otros tres juegos creo que sí pueden ser explotados. Aún más. Creo que el NBA va a ser muy corto. Porque el NBA para mí es el mejor juego de deportes en el mundo. Y aquí viene cuidado. Este es un nombre que se me ocurrió para este movimiento personal de Chris Hill. Aunque no lo pudo aplicar. Recuerden con lo que hacemos de esquina a esquina. Para después aplicarlo con un lariat. El nombre que se me había ocurrido es Let the Carnage Begin. O sea, deja que la carnicería comience. Y también un pequeño guiño a uno de mis personajes favoritos de los cómics. Y de Marvel en general. De DC. O sea, Marvel y DC. De todas las series. En los cómics. Uno de mis personajes favoritos. Si lo conocen. Pues bueno, el nombre de Chris Carnage. De seguro les debe sonar. Y creo que es un movimiento en la lucha libre. Estaría fenomenal. Y ahora el que le está tocando es a Darren Young. Hacemos el tag con Seth Rollins. Con este movimiento que ya nos conocen prácticamente todos en el mundo. La WWE. Con un pisotón de Seth Rollins. Y ahora después le toca una lanza a Titus O'Neil para que salga disparado. Y cuidado que viene el Curbstomp de Seth Rollins. Y esto se va a terminar. Vean aquí Chris Carnage que no se puede salir del ring. Dice, bueno, vamos a presenciar la victoria de mi compañero aquí. Desde las alturas. Exponiendo nuestro físico y lo grandes que somos. Derrotamos a Darren Young y a Titus O'Neil. Nos llevamos tables, letters and shirts en la... Vamos a decir que era el pre-show. Era la primer pelea. Y así lo celebran Chris Carnage, Seth Rollins. No sé si notaron que Chris Carnage ya le creció la barba. Ya tiene la barba mucho más larga. Y el cabello a mí me gusta. Es el cabello que más me gusta. No les voy a mentir. Es el cabello que más me gusta. Pero lo vamos a seguir cambiando. No se preocupen. Va a volver a ser largo. Va a estar pelón en algún momento. Mismo con ese el caso con UFC, con NBA. Y con modo carrera. Ahí no se presta tanto con los entrenadores. Pero no importa. De verdad. Bueno, lo que les quería comentar. Y seguramente muchos de ustedes ya lo habían descifrado a lo largo de este episodio. Vean, aquí se termina nuestra rivalidad con Titus O'Neil y Darren Young. No avanzamos en la clasificación. Nos quedamos en cuarto lugar. Estamos en Royal Rumble. Los campeones son Mizzo y Curtis Axel. Adelante nosotros están Luke Harper y Eric Rowan. The Primetime Players y The Bot Villains. Estamos en el camino a Royal Rumble. Como pueden ver en la semana uno. No tenemos la opción de atacar a los campeones en pareja. Simplemente no tenemos la opción de atacar a los campeones en pareja. Eso es un problema porque así ya podríamos iniciar la rivalidad por los títulos en pareja. Mi pregunta, lo que he estado pensando, lo que he estado rondando mi mente estos días es. Si este es el momento de dejar el camino por los títulos en pareja. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, Carlos, estás loco. Y porque yo pienso eso, ¿verdad? Yo pienso eso. Todos estos videos que he subido, yo creo que han sido 10 episodios mínimo yendo por los títulos en pareja. O sea, yo sé que sería prácticamente tirarlos a la basura. Yo sé que sería prácticamente tirarlos a la basura porque ya estamos en la posición 4. Pero no me gustaría luchar por los títulos en Roadblock. O no sé cuántos episodios tardaríamos en luchar por los títulos. De verdad, no sé cuántos episodios faltan. Yo había presupuestado 3 o 4 episodios y ya de esos 3 o 4 han pasado 2 episodios. Eso es lo que más a mí, lo que más me alarma. De que no sé cuándo vayamos a luchar por ellos. Y en Royal Rumble, tengo entendido que también eso me puede ayudar en la sección de comentarios. Si estamos en la clasificación por el título de la WWE, estamos en el Royal Rumble. Creo que no tenemos que tener ninguna rivalidad y eso lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, la cuestión es dejar la pelea por los títulos en pareja. Entrar al título de la WWE. Y aquí viene... Voy a darle los dos puntos. Voy a dar los dos puntos. Por lo que no me gustaría hacer eso. Primero, porque obviamente sería desperdiciar prácticamente 10... Vamos a cerrarlo en 10 episodios que hemos avanzado por los títulos en pareja. Porque no los ganaríamos. Tal vez no regresaríamos a ellos en este modo carrera. Porque si lleguemos a ser campeones de la WWE, pues no tendría mucho sentido. Así que esa es una cuestión que a lo mejor después en las transmisiones que pienso hacer, ya sea por YouTube o Twitch, a lo mejor por ahí podríamos hacer el camino a ganar los títulos en pareja o el de los Estados Unidos que son los que nos faltan. Esa es una cuestión y es un tema muy interesante. ¿Por qué? Si me gustaría por lo mismo que estamos en el camino a Royal Rumble y que podríamos desarrollar más a fondo la... Pues como las... No sé cómo llamarlo. Pues esta idea de por qué Chris Kevill se unió a la autoridad. En la sección de comentarios necesito que me ayuden. En el poll necesito que me ayuden. No va a ser determinante el poll. Voy a escuchar sus argumentos en la sección de comentarios. Voy a estarlo pensando yo también. Y por favor, necesito que sean honestos. Que digan lo que piensan. Si les molesta a Carlos, ni siquiera lo piensen. Si sigue por los títulos en pareja o les agrada mucho la idea de... Perfecto, Carlos. Ve por el título de la WWE. Intenta ganar Royal Rumble. Que esa es la opción. Digo, ese es el problema. Imaginen que no ganemos Royal Rumble. Pues otra vez serían como otros 10 episodios avanzando en el escalafón, en la clasificación. Y ese podría ser un gran problema. Ese podría ser un gran problema porque a lo mejor nuestra siguiente gran oportunidad sería hasta Money in the Bank. Que son alrededor de 3-4 meses, si no me equivoco. Pero pues, o sea, 3-4 meses en el juego. No en la realidad. Les los títulos, por favor, necesito su ayuda en la sección de comentarios. No olviden dejar sus... No olviden comentar. Los likes siempre son bien recibidos y ayudan al canal a posicionarse mejor. Eso me ayuda muchísimo si me regalas tu like. Solo, solo si te gustó. De verdad, solo si es un like honesto. Eso también siempre te los pido. No den solo un like por dar like. De, ah, le voy a dar like. No he visto el video, pero le voy a dar like. Eso claro que ayuda, pero yo te invito a que antes que hagas eso, veas el video. Y si digas, oye, me gustó y voy a ayudar con un like porque de verdad me gustó. Y voy a comentar, le voy a ayudar a Carlos con lo que nos está pidiendo que hagamos en la sección de comentarios. Así deben ser todos los canales de YouTube, eh. Creo que ese es el funcionamiento correcto de YouTube. Pero también muchas gracias a los que igual hacen eso. Si no ven el video, pues ahí me duele un poco. De que, bueno, le diste like, gracias, pero no viste el video. Pues ni modo, ¿no? Leal, youtuberos. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, Facebook y Google más. Y Google más, por favor. Los links siempre están en la descripción. Los comentarios ya lo decía, los likes también ya lo dije. Y no olviden comer frutas y verduras porque ahí nos vemos.